I'm gonna fuck it I'm gonna fuck it for right, man I'm gonna fuck it for right Eso es lo que se llama un puto rumo For real Me gusta las chancletas en la calle Oye Dale para acá, dale para acá No, oye Dale para acá, dale para acá Dale para acá Dale para acá Que estamos rurlá Vamos a ver Come on baby Come on baby Come on baby Come on baby Let's go baby Hey Hey come on boy Hey, I speak this song No, tamarulá Hey, he's drunk He's drunk Tamarulá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!